Y es momento de hablar de una buena noticia que siempre lo recalcamos, Adri, en relación a lo que es el cuidado del ambiente y la posibilidad de promover distintos cuidados sobre los proyectos y lo que sucede día a día en cara a lo que los chaqueños realizan. En este caso, justamente con Lotería Chaqueña. Exactamente, pero quienes realmente tienen toda la información pertinente para poder informarnos de esta campaña que van a realizar es Patricia Rodríguez, gerente general de Lotería Chaqueña. Está acompañada de Anaí Rodríguez y Damián Coll, encargados del sorteo. Y bueno, quienes son parte de este gran proceso de reciclaje. Así que buenas noches a todo el equipo de Norte Grande Federal. Los saludos, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Sí, estamos muy contentos de dar un paso más dentro de nuestra política de cuidado del ambiente. Esto se enmarca dentro de nuestros protocolos de responsabilidad social de Lotería Chaqueña. Y bueno, en esta semana hemos firmado un convenio con la Subsecretaría de Medio Ambiente con el subsecretario Tomás Camaraza, quienes son los que primero nos han instruido a nosotros de cómo trabajar con el papel, cómo reciclar el papel que nosotros mismos producimos, el residuo. Y bueno, luego nos han facilitado todo para que podamos hacer este proceso. ¿Y cómo se les ocurrió esta idea? ¿Cómo surgió esta idea que, bueno, por suerte se va a plasmar, se va a poder concretar? Un día, bueno, se juntaron y dijeron, bueno, tenemos muchos papeles que hacemos. En vez de tirarlo, vamos a hacer un bien y cuidar el medio ambiente. ¿Cómo fue esa reunión y esa decisión? No, digamos, tenemos ya una política de cuidado del ambiente dentro de Lotería y vamos viendo, vamos analizando todos los residuos que nosotros mismos producimos. En ese análisis vimos que producimos entre 500 y 600 kilos de papel, de que son los tickets de apuestas. Luego del sorteo de los tickets no premiados que se hace todos los sábados, bueno, todos esos tickets quedan en Lotería Chaqueña. Y bueno, no sabíamos qué hacer con ellos, era un gran volumen de papel al mes y al año. Entonces, bueno, nos comunicamos con el Ministerio de Ambiente, quienes nos han, digamos, nos instruyeron en cuáles son los pasos, qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que llevar. Y el convenio establece que ellos nos facilitan eso, ellos pasan los días miércoles, retiran todos estos residuos y los llevan a una planta en Puerto Vilela donde se hace el reciclado de estos tickets. Hablamos de que una gran cantidad de chaqueños utilizan la poseada, utilizan un montón de actividades en relación a Lotería Chaqueña. Y bueno, el gran caudal que poseen estos papeles, hoy en día tienen la posibilidad de reutilizarse y recambiar su origen o su forma de destino en relación a esta actividad. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Recordemos que la empresa, hay una posibilidad en la que se los puede especializar a ustedes. ¿Cómo se sabe cómo van a realizar esta reutilización por parte de los papeles? Bueno, el Ministerio de Ambiente tiene ya varias empresas que hacen el reciclado de estos residuos de distintos tipos. Hay orgánicos, hay papeles. Ecom hace todo el reciclado de los residuos RAE, después están los residuos de toner. Todos esos residuos que nosotros mismos producimos en las oficinas son los que nosotros fuimos estudiando. Respecto a estos tickets de apuestas, la empresa AG pasa los días miércoles, retira y los lleva a la planta y ellos realizan todo un proceso para reciclar los mismos. Y acá está el resultado que Damián les puede explicar en qué consisten luego. A ver, Damián, te escuchamos. Contanos todo. Buenas noches. Bien, AG Servicios se encarga del acopio del material, digamos, en un principio. Ellos lo que hacen es preparan el material para enviárselo a Buenos Aires, a Campana, para ser más específicos. Y una vez procesado, vuelve en forma de rollos gigantes. Y acá lo que se vuelve a hacer es distribuirlo en distintas presentaciones, digamos, que la mayoría termina siendo, como tenemos acá los ejemplos, en rollos de limpieza, que se lo pueden utilizar en distintos rubros, que vienen en dos presentaciones. Una en color crudo, que no tiene un tratamiento de blanqueado, que es, además del convenio, se está queriendo incluir ese material, digamos, se puede utilizar en cualquier rubro, tanto el crudo como el blanco no influye en nada. Pero el blanco lo que tiene es un tratamiento extra de un blanqueado con químicos. Entonces, se está tratando de reducir el consumo de este tipo de material. De igual manera, se puede llegar a un blanco, pero bueno, el crudo sería el preferido. Y sería para papel higiénico, servilletas, rollos de papel. ¿Y cuánto se tarda más o menos en el proceso? ¿En enviar todo, en que esté listo aproximadamente? ¿En cuánto tiempo el producto está finalizado? En este momento, AG necesita acopiar una cantidad de 80 toneladas de material para recién enviárselo a Buenos Aires. Nosotros mensualmente estamos con el sorteo de estímulo únicamente, que serían los tickets de Poseada y Quiniela en sus cinco sorteos, acumulando una totalidad de 20, 25 toneladas, digamos. Eso es anual. Entonces, juntando con otras empresas que también acopian el mismo material, se va reuniendo. Pero depende de eso, de que es muy nuevo todavía y no se llega a cumplir con la cantidad requerida para enviar. Entonces, es algo que queremos, digamos, incluir a otro tipo de papeles también que en loterías se producen. Pero bueno, en principio nosotros tenemos solamente esto. Y esta sería como la prueba piloto. Claro. Como el comenzar, que es lo más difícil. Exacto. Era muy evidente la cantidad de material que juntábamos. Digamos, no éramos conscientes de eso antes. Si bien el cuidado ambiental es algo que nos ocupa todo, tanto individualmente como institucionalmente, es difícil en momentos ver el impacto que tenemos con nuestro consumo. Con esto fue muy evidente porque veíamos que mes a mes íbamos juntando un montón de toneladas y no sabíamos dónde ubicarlo. Y como es un material sensible también a la humedad, hay que tener un cuidado. Hago esta pregunta desde mi desconocimiento. ¿Somos en la primera provincia o ya en otras provincias, por ejemplo? Somos pioneros. Somos pioneros. La Lotería Chaqueña está siendo pionero en este sentido. Qué importante es poder ver, mientras ustedes hablan, las imágenes de los papeles que se van juntando. Y posteriormente también acerco un paralelismo a lo que tienen el producto ya hecho. Porque siempre es bueno recalcar la posibilidad de lo que era el antes y un después, que realmente se puede ver en el papel higiénico, que todas las familias lo van a poder utilizar. Y es realmente importante. Igual es una infraestructura muy grande que creemos que llevó mucho tiempo el poder gestionarla, el poder producirla. ¿Cuántos años llevó este proyecto para que esté planteado? Y hoy podamos ver y palparlo lo que ustedes trajeron hoy. Este es un proyecto que lo lleva al Ministerio de Ambiente. Nosotros simplemente tuvimos que plantearles a ellos la necesidad y ellos facilitaron todo el proceso. Es uno de los puntos que hemos comenzado este año como objetivo. Luego tenemos los residuos orgánicos, los residuos RAE en convenio con Ecom, el residuo de tóner. Es decir, la idea es analizar todos los residuos que tenemos en la oficina como una empresa del Estado y ahí ver qué tratamiento le damos. Cuando nosotros no sabemos qué hacer con eso que tenemos ahí, con ese residuo que nosotros generamos, desde nuestra responsabilidad vamos, tocamos varias puertas, nos capacitamos en qué podemos hacer y realmente nos han ayudado muchísimo. Desde el apostador, que tiene su ticket no premiado, que lleva hasta la agencia, el agenciero que nos lleva a nosotros, nosotros que los acopiamos. Bueno, o sea, es una cadena que luego va a terminar, como siempre decimos, en un triple impacto. Cuidamos el ambiente, no desechamos basura en cualquier lugar, cuidamos el futuro. O sea, es muy bueno, es un proyecto muy lindo. ¿Y cómo consideran que el resto de la gente, el común de la gente, tanto el que juega como el que no juega, cuando se entere de esto puede llegar a reaccionar? Porque hoy por hoy el cuidado del medio ambiente, todo el mundo es consciente de lo importante que hay que hacer, que primero se empieza desde casa y después incluso acá se ha tratado de hacer la división de lo que es metal, de lo que es papel. O sea, se trata de buscar diferentes herramientas. Muchas veces todavía no estamos preparados para ese tipo de cosas, pero me parece que vamos avanzando y vamos mejorando. Y me parece que ustedes son como un ejemplo para todos los chaqueños en lo que es el cuidado. Porque ejemplos a imitar también por parte de otras empresas. Me parece que ustedes están dando el primer paso para que después otras empresas o el ciudadano común pueda seguir. Sí, sobre todo queremos hacer un llamado directamente a nuestros apostadores, que ellos siempre tenemos una relación muy estrecha con ellos, confían mucho en nosotros y bueno, nos dejen sus tickets, que bueno, nosotros hacemos un sorteo estímulo para todos aquellos que no tuvieron premio y bueno, y aparte están contribuyendo a cuidar al ambiente. Este producto que sale, ya sea papel higiénico, servilleta y demás, luego se distribuye en determinados lugares como ser escuelas, centros de salud, o sea que todo es, por eso hablamos siempre del triple impacto que tienen estas acciones en el cuidado del ambiente. Por otro lado, nosotros queremos instarlos a analizar todos los residuos que producimos en una oficina. A veces parece que no producimos nada, pero producimos. A nosotros como estamos dentro de un proceso de gestión de certificación de calidad, dentro de la empresa nos miden el consumo de luz, el consumo de energía, si dejamos los dispensers de agua enchufados, si dejamos el horno, la pava, todas esas cuestiones que a veces nos parecen como algo natural, pero no lo es, tiene un gran impacto. Entonces, de a poquito vamos tomando conciencia de qué podemos hacer desde nuestro lugar, sin que implique grandes esfuerzos ni una infraestructura muy grandilocuente, sino que vamos viendo cómo nosotros desde la oficina podemos hacer grandes cambios. Patricia, Damián, Anaí, ¿cómo el ciudadano puede acercar su boleta? Porque normalmente cuando termina de jugar la poseada, normalmente lo tiran a algún lugar, muchos lo tiran en la calle. ¿Cómo se puede acercar? ¿A dónde hay que llevarlos? Lo pueden llevar en cualquier agencia, hay unas urnas que están preparadas y ahí los van dejando y bueno, eso después ya va directamente a lotería. Por eso digo que todos colaboran, el apostador que deja en la agencia, el agenciero que nos lleva a nosotros los tickets, nuestros choferes que traen los tickets de las agencias del interior y bueno, y de ahí nosotros que preparamos todo para que la empresa G pueda llevarlo. Así que, bueno, que todas las empresas, comercio se acerquen al Ministerio de Ambiente, que ellos los van a guiar en cómo se puede reciclar y cómo poder ayudar a cuidar el ambiente. Si ustedes son pioneros y seguramente después van a ser otras empresas que se sumen y copien el trabajo que vienen realizando. Ya que los tenemos aquí en el estudio, preguntarles cómo está trabajando la lotería chaqueña, qué expectativas hay. Ya cuando pasamos la mitad del año y uno lo que tiene es esperanza de mejorar en todos los aspectos. Bueno, nosotros vemos un gran crecimiento siempre en productos, siempre tratando de crecer y mejorar el servicio. Esta semana se realizó el sorteo benéfico y el sorteo solidario por la vida. Son dos bonos que salen una vez al año y que es destinado a instituciones sin fines de lucro para cualquier fin que tengan. A veces comprar mobiliario, a veces hacer un curso, a veces hacer un viaje, capacitaciones, bueno, para lo que quiera la institución. Y otros son solidarios por la vida que son destinados a tratamientos de salud que a veces tienen que hacer en otra provincia o tienen que hacer en el exterior. Y bueno, nosotros vemos que con el correr de los años siempre son más instituciones las que participan. Este año se recaudó 48 millones para esas instituciones. Es decir, con lotería les provee de esta herramienta que es un bono. Lotería Chaqueña pone el premio, que es un auto, y premios en efectivo. Y la institución lo único que tiene que hacer es venderlo a sus asociados y a la comunidad. Así que fue un gran éxito porque 48 millones, por ahí reunirlos de motos propias haciendo otra actividad es muy difícil. Y bueno, ahora seguimos con otro producto que es el de Porbingo, que sortea en diciembre, que es específicamente para las instituciones deportivas. También superamos la cantidad de instituciones que están participando este año. Creemos que va a superar ampliamente a lo del año pasado. Y bueno, el de Porbingo es un producto destinado a todo aquello que sea la actividad deportiva. No grandes obras, por ahí es hacer un viaje, por ahí es comprar indumentaria, por ahí es hacer un cerco perimetral o arreglar una cancha. Y bueno, eso cuesta mucho en las instituciones deportivas. Entonces, bueno, le damos esta herramienta, los alumnos, los chicos, los deportistas la venden. Y bueno, después tienen los premios que Lotería Chaqueña hace el sorteo, es todo fiscalizado. Bueno, esos son productos nuestros. Y bueno, como siempre, la quiniela, la quiniela poseada, como récord de venta, récord de poseadas. Y bueno, eso demuestra que el apostador chaqueño siempre nos sigue confiando en nosotros y confiando en nuestros productos. Patricia, al menos la última de mi parte. ¿Hay una fecha estimativa para esta planta procesadora que se quiere realizar en Vilelas? No, todavía no. Yo sé que están haciendo pruebas por ahora en el ex frigorífico. Está instalada ahí en el ex frigorífico de Vilelas. Así que bueno, todavía no tenemos una fecha, pero esperemos que sea pronto. Así no se tiene que llevar hasta Buenos Aires, sino que directamente eso va a abaratar mucho los costos. Vamos a tenerlo aquí. Bueno, y por último, que reiteren cómo pueden colaborar tanto los ciudadanos, las empresas que los están mirando, que los están escuchando para ser parte de este reciclado, de este cuidado del medio ambiente, donde Lotería Chaqueña, por supuesto, es pionero de este gran proyecto. Específicamente los apostadores pueden llevar sus tickets, todos los que tengan en la casa o los que van de sus apuestas, a las agencias. Ahí hay unas unas habilitadas, poner los tickets y eso a nosotros ya nos va a llegar. Y las empresas o comercios que quieran comenzar con el reciclaje de cualquier residuo, no importa si es un ticket o un papel, lo que ellos tengan, que se acerquen al Ministerio de Ambiente, que ellos los van a guiar, los van a capacitar en cómo pueden hacer. O pueden ir a Lotería Chaqueña, que nosotros también los vamos a guiar y bueno, los vamos a hacer de nexo, digamos, para que se introduzcan en este proceso. Bueno, esperemos que este proceso siga adelante, que sean muchos los que se sumen y donde el objetivo es muy claro, el cuidado del medio ambiente y siempre es necesario una persona, una empresa que sea la primera para que después sean muchas las que lo siguen invitando a ustedes. Así que bueno, felicitaciones y todo lo mejor para este proyecto. Gracias. Nosotros les agradecemos a ustedes que nos han invitado, nos dieron el espacio para que esto se dé a conocer y bueno, quizás podamos contagiar a otras empresas, a otras instituciones que se sumen y también a nuestros apostadores. Así que gracias por abrirnos la puerta de su casa y por ser tan amables con nosotros. Muchísimas gracias Patricia, Anaí y Damián por estar aquí en los estudios de Norte Grande Federal y nosotros, por supuesto, acompañándolos siempre en estos proyectos. Muchas gracias.